hola bienvenidos soy oscar game como estáis todos espero que estéis muy bien como veis ya tenemos el banner de llamamoto del viejete y por supuesto que le vamos a tirar a ver si con suerte nos sale o nos van saliendo algunos personajes bueno o para mejorar personajes que ya tenemos vamos directamente a subir ahí tenemos ya tenemos las cinco primeros las cinco primeras piezas de las 30 reclutamos otra vez vamos a tirar varias veces a este banner a ver si hay suerte ya tenemos ya tenemos ya tenemos 10 piezas vamos a darle ok vamos a reclutar y reclutamos vamos a gastar bastante tercera tirada ahí vemos perfecta vamos a ver tenemos 13.000 vamos a seguir tirando cuarta tirada ya tenemos 20 de 30 y de mientras pues vamos a ir obteniendo fragmentos de otros personajes vamos a volver a tirar como amura me va a salir acaba de salir aquí así que voy a obtener a como amura ahí lo tenemos y un juru vamos a ver nueve mil y pico vamos a tirar un poco más reclutamos por 10 aquí tenemos otro personaje completo que se convierte en fragmentos ya podemos ya podemos desbloquear como estáis viendo a llamamoto le damos ok vamos a tirar otra vez ahí tenemos más fragmentos de personaje que ya tenemos más fragmentos de llamamoto y otra vez vuelve a salir ikaku vamos a volver a tirar todavía podemos vale se están repitiendo mucho todos los personajes otra vez vale 40 fragmentos ya de llamamoto y vamos a tirar una vez más de momento ahí tenemos ahora hinamori vale perfecto ahí tenemos ya tenemos mil y pico nada más pero también podemos ir recogiendo los premios que están aquí aquí hemos acumulado nueve veces con noventa y una veces con nueve veces más pues podremos obtener este cofre vale con nueve veces más también hay que decir que debe haber aquí un evento de de tirada ahí está este es el evento de tirada donde nos van a dar más jade del arma vamos a recoger y esto nos va a proporcionar claramente otra tirada más esto es súper importante vale ahí está perfecto ahí vemos perfecto tenemos 5000 claramente las piezas de jean también las recogemos nos vamos a ir un momento a componer a llamamoto ahí lo tenemos sintetizar y ya tenemos a llamamoto aquí ya tenemos a llamamoto activamos ya tenemos a llamamoto con lo cual nos podemos volver aquí y recibir recibimos 18 piezas de jean y como digo podemos tirar otra vez ya que tenemos 5 mil y pico y aquí pues ya vemos que nos va a tocar soy fon completa ha saltado se actan bien soy flon a lo mejor es la última ahí está vale y ya podemos recoger los 100 cofres vale y aquí vemos que si queremos seguir tirando pues lo podemos hacer ya no lo voy a hacer con 10 veces consecutivas sobra voy a guardar los jade del arma aún hay dos días para seguir tirando no hay prisa vamos a recoger los premios ahí está ahí está y como digo hay pues dos días para seguir invocando a llamamoto y aunque ya lo tenemos aquí aquí está pues todavía tenemos pues dos días para seguir tirándole así que acumularé y a lo mejor antes de que acabe el banner pues le seguiré tirando bien pues esto es todo por este vídeo ha sido un vídeo simple y llanamente de sumo y a lo mejor antes de que acabe el banner pues le seguiré tirando bien pues esto es todo por este vídeo espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo